qué tal les parece su nuevo color señores y no está bastante brutal muchos llamarán pues un verde militar hay en el vídeo se ve como si fuera un aranjado las franjas pero no es es un verde limón bastante llamativas y no resaltan bastante bien con este color bueno vamos a ver dentro de lo más destacado la motocicleta que sería entonces de que ella ahora viene con rines black murell estos son en aluminio que tal que les parece su nuevo color es un negro mucho más llamativo le da pues un toque más especial más sensible a la motocicleta las dimensiones de llantas y que siguen siendo la misma estas son unas 80 90 rim 21 ya para la rueda trasera son 110 80 18 aquí viene pueblo los insabores de muchos que no les gusta porque sigue conservando pues su freno de tambor bueno en cuanto a las especificaciones técnicas del motor siguen siendo el mismo alimentado por carburador 5 velocidades 10 caballos de potencia sus mismos 10 minutos en metro suspensión monoshock cuenta pues con su arranque a patada ella también trae pues arranque eléctrico que tal sus han cybers también bastante llamativos se saben de que es eso es bastante bueno porque en caso puede que vamos por terreno destapado bastante piadrudo y que vaya una moto a veces salpiciando piedrilla esto nos protege pues mucho incluso también para cuando vamos por lluvia evita pues de que hagamos mucho contacto con con la brisa su tablero sigue siendo el mismo análogo sin el indicador de combustible y como pueden ver en cuanto a la iluminación de la motocicleta vemos de que sigue siendo convencional bueno un bastante bastante llamativo esa parte de acá sino de esas franjas acá en la parte de la cúpula muy bonitas viene con su parrilla bueno el asiento de tecnología tecno liner por el cual entonces esto para el sobrecalentamiento de un solazo no vamos a sentir puede que monazo en la nalga entonces un buen detalle por ahí es bastante antiderlizante uff el confort está excelente bastante bueno tanto para conductor como para acompañante entonces para el caso pues de viajes trochas bastante pesadas no vamos a sentir como esa fatiga ese estrés el cansancio comandos pues información básica nada del otro mundo espejos a buena medida para los interesados sobre la motocicleta en algún otro modelo en específico pueden contactar a nuestro parcero y amigo y tocayo wilmar muñoz quien es asesor comercial de yamaha por acá bienvenidos manejamos retomas si tienen motos usadas de otras marcas aquí se las recibimos también tenemos estudio de crédito directamente con yamaha servicios financieros manejamos sufi de bancolombia credidor de progresar fina amiga para las personas independientes banco de bogotá por aquí disponible para todos ustedes y hacemos el estudio de crédito con la cédula ahí en el vídeo le van a dejar el link de de mi whatsapp cualquier cosa por acá bienvenidos en la descripción del vídeo después el contacto de nuestro parcero y amigo wilmar muñoz ahí lo dejaré entonces también las fichas técnicas completas de la motocicleta para que pasen por allá al analice en la detalle en ya saben pues el precio no es 10 millones 900 mil pesos es el precio de la motocicleta en estos momentos aquí los de opes con imágenes sobre ella no olviden seguir mis redes sociales en facebook búscame como wilmotos y en instagram como arroa wilmotos estamos en esta vamos por a por en cubay como arroa wilmotos chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.